¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...el que ha realizado esta investigación y la réplica del congresista Heriberto de Merinites, también de cuatro minutos. Posteriormente tendremos dos segmentos más de dos minutos para cada uno, finalmente un segmento de un minuto cada uno. Así que, explicada la mecánica del debate, empezamos con el congresista Alfredo González. Cuatro minutos. Bueno, yo quiero explicar primero a la teleaudiencia de que este caso se realiza en el año 97. Se inicia un proceso por denuncia del marido, el señor Cueca Cantera, que acá la tengo, el 24 de febrero. Primero, hay un proceso en la justicia militar, salen condenados cuatro oficiales señalados, después salen dos libres, que es el coronel Sánchez y el mayor Anderson, que están libres, todo lo que se dijo acá, seguro que lo van a enjuiciar. Y luego, este caso se revisa en el 99, en el mismo justicia militar, y hay un proceso donde la época de septiembre del año pasado, durante el tiempo de Toledo-Carpismo, donde el señor Benítez es socio en ese gobierno, y se producen este tipo de declaraciones. El 19 de febrero, el señor Jorge Cantera, esposa de la señora Rosa, dice que ya habla por teléfono con ella a las más o menos 2 y 20 de la tarde, y le dice que ya va a salir del CIE. Entonces, pero a las 6 de la tarde, la señora tiene un cólico, tiene un dolor, tiene hemorragia, y a las 8 es evacuada al hospital militar, de ese mismo 19, que había hablado con su marido por teléfono. Acá, firmado por él. O sea, señora Rieta, no mienta. Llega, la recibe el doctor Alberto Pinto. Ponchen, por favor. No se ve, ¿no? El doctor Alberto Pinto la recibe, ¿no? Y dice, no he notado nada que me llamara la atención, ya que se dio la mano de salud al momento de conocerla. Luego, la asistenta de la cirujana, la doctora Irma Teresa Callao y Ortiz, dice, en su declaración testimonial, ella en ningún momento manifestó haber sido víctima de maltratos o torturas. Esto es en octubre de 2001, en pleno toledismo, ¿ah? En pleno toledismo-benitismo, que son socios. Yo no vi que la paciente de la novela Rosa Bustamante presentara lesiones o huellas de quemaduras en ninguna parte del cuerpo. Y esto lo han ratificado en distintos hitos. La señora que la opera, porque el 21 le hacen un legrado, dice claramente, así mismo no aprecié signos de lesiones, quemaduras u otras compatibles con la tortura. Contestó que en ningún momento me manifestó que había sido torturada. ¿Y en qué momento se le produce el paro? En mesas de operaciones a la camilla para hacer llevar al área de recuperación, fue en ese momento que la paciente hace paro cardiorrespiratorio. En ese momento, le pasan de la mesas de operaciones, ahí se le produce el paro cardiorrespiratorio. Lo que le genera, lógicamente, el tomografista, le pasa a cuidados intensivos, dice, el tomografista confirmó el diagnóstico de encefalopatía y poxiganóxico, que es parte de reacción sanguínea y de oxígeno, que le causó esa encefalopatía. Luego, el doctor Valero Sánchez Concha, jefe de la unidad de cuidados intensivos de hospital militar, lo ha ratificado tres veces, porque esto tiene tres juicios. Se está revisando en el hospital, perdón, en el juicio militar, se está revisando, el carrito de Richard Saabera lo tiene un año, ocho meses, y todavía no denuncia, o sea que no encuentra la prueba, y el coronel Sánchez Norira, que salió libre, le ha hecho un juicio de información a Leonora Rosa por decirle que él ha violado. Y ahora me imagino que va a ampliar su... a quien va a denunciar, porque todas las mentiras han dicho sobre él. ¿Y qué cosa dice Pedro Sánchez Concha? Al resultado del ataque, la tomografía axial computarizada, no existe lesión ósea en la base del cráneo, ni en las partes blandas del cárcel, que podrían hacer sospechar que la paciencia pudiera ser golpeada en la cabeza, por tanto, nuestra actitud fue de tratamiento de un coma. Ahora, esto sigue, y acá tenemos el informe neurológico del señor Carlos Martino, que en ese momento era su presidente de la Sociedad Peruana de Neurología, y el señor Augusto Martínez, neurólogo del Hospital Militar, que dicen el 29 de mayo, cuatro meses después de la operación, lo mismo, ¿no? Cuadripesas, síndrome mimiclónico, es por el temblor, secuela neurológica, encefalopatía hipóxica, ¿no? Paciente evaluada por secuela paroca respiratoria con cirugía, y acá está la tomografía. En las próximas dos minutos continúa el congresista Heriberto Benítez. Bueno, realmente, yo escucho la exposición que ha dado mi colega Alfredo González, y lo digo con toda sinceridad, me parece vergonzoso para el Perú que un parlamentario esté saliendo al país a decirles barbaridades, mentiras, infamias, calumnias, y tratando de sorprender a la opinión pública. Porque los documentos que nos ha mostrado, son documentos que hay que leerlos en todo su contexto, y no por partes. Me ha hablado del doctor Luis Alberto Pinto Portugal. ¿Qué dice el doctor Luis Alberto Pinto Portugal? Le pregunta a un juez, ¿usted pudo constatar las torturas o quemaduras de Redondo Arroz? Y dice, no, porque cuando le di la mano, no pude notar nada. Absurdo. Y más adelante el propio médico dice, ¿y usted la examinó? No, porque no se dejó, si es que no llegaba su esposo, y me retiré, y no la pude observar ni examinar. Primer médico. El segundo médico que nos ha señalado, con los cartelitos que nos ha demostrado mi colega, se refiere al doctor Oscar Fernando Valero Sánchez Concha Mavila, y le dicen que dé una exposición técnica sobre lo que sufrió el don Arroz, y ahí está la exposición. Y este mismo médico dice, hay tres etapas. La primera, que yo la indagué, averigüé lo que tenía, y terminó mi responsabilidad. Luego la envían al piso, posteriormente le dan de alta, y más adelante retorna al hospital, que fue en el mes de febrero. O sea que ni siquiera la vio en febrero. O sea que los testigos que están ofreciendo, son médicos que del contexto de su declaración, se contradicen, y no llegan a establecer que Leonor Larroza nunca fue torturada ni quemada. Por otro lado, basta especificar un punto claro. Leonor Larroza fue objeto de arresto, torturas, quemaduras, fue objeto de un interrogatorio, entre comillas, estaba en una habitación con un candado, se le produjo un sangrado vaginal y nasal, la llevaron de emergencia al hospital militar desde el cuartel general, la ingresaron, la intervinieron, le produjo el resultado que tiene, que es consecuencia natural de un acto de tortura, porque hasta producto de eso, de la invalidez, pierde hasta los hijos. Entonces no es que nosotros estemos inventando historias, no es que nosotros estemos mintiendo, pero si me llama la atención y me preocupa, cuando un congresista sale a los medios de comunicación, y comienza a repetir, a repetir, y a repetir lo mismo, le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta al tema. Entonces eso me hace acordar, mira la impresión, que uno mete un lechón al horno, y le está dando vueltas, y vueltas, y vueltas, como si fuera una cosa de broma. Aquí estamos ante temas serios. El país no puede estar bromeándose, el país necesita saber la verdad, y las cosas hay que decirlas con documentos. Hay una mujer inválida, hay una mujer que ha sido torturada, hay un proceso judicial que queremos que se haga de nuevo, porque no creemos que sean dos o tres los culpables. Hay un equipo, hay una política de gobierno, y la quieren ocultar. La mafia y las organizaciones criminales, no quieren que el caso se reabra, al contrario, quieren acabarlo, por eso es que presentan denuncias, querellas, procesos penales, nuevos trámites, tratan de escandalizar a la opinión pública, y van logrando cierto objetivo, porque hay un sector del país que está medio confundido, y no entiende bien, y está creyendo de que tal vez Leónola Rosa, hasta la vieron bailando este movimiento, este baile del pirulín, como dicen algunos, otros dicen que la han visto caminando, que la han visto por teléfono, y comienza la fantasía a extenderse en la opinión pública. Entonces, Alfredo González, es sorprendido por un grupo de militares, le ponen un libreto determinado, se aprende la lección, y sale a repetirla todos los días, como si fuera algo novedoso. Esto es un tema, que los propios médicos que lo ha ofrecido, se han contradicho. Esto ha llegado a la instancia internacional, lo han visto los médicos de Perú, de México, de Suecia, y aquí tengo los documentos, y nadie va a engañar, nadie va a sorprender. Por eso yo lo llamo a recapacitar a mi colega, para que se dé cuenta de lo que está diciendo. Entramos dos minutos cada uno, su repito en dos minutos. Señora, señora Bertis, es lamentable que yo no acepto que dude mi moral del señor, porque el señor ha sido abogado de los señores Aibar Cancha, ha recibido dinero, manchado, manchado, ha recibido dinero, manchado con la sangre de nuestros hermanos colombianos. Está diciendo mentiras. Señor, acá está, la CIA. ¿Cuándo me han pagado un solo? Acá está. Me han pagado un solo. Es que no me han pagado un solo. Es que no me han pagado un solo. Está mintiendo. Señor Aibar Cancha, está engañando al país. Si me lo permiten, los mis invitados, vamos a retomar el... No me ha recibido un solo de esa familia. Por favor, yo no puedo recibir dinero a la corrupción. Si me permite, vamos a... Ha defendido a la corrupción, pues Aibar Cancha lo dice la ciencia. Por favor, señores, si se pone así, por favor, señores, respeto a la teleudiencia y a la conductora. Doctor Benítez, va a tener dos minutos para hacer su réplica. Deje que termine el Congresista González. Deje que comience, porque me ha quitado el tiempo. Por favor, vamos a empezar de nuevo. Va a tener cada uno dos minutos, pero por favor, no se interrumpan. Cada uno va a tener su tiempo. El Congresista González tiene dos minutos. Me ha hablado. Tiene dos minutos a partir de ahora. Y muy claro, el documento desclasificado de la CIA, ahora no me voy a decir que el señor Bush vende ese hueco lebra, señala que el señor Gilberto Benítez como abogado de los señores A. Barcancho. O sea que ha recibido dólares bañados por la sangre, porque ellos le fueron lo que vendieron las armas a la FARC, dólares bañados por la sangre de nuestros hermanos colombianos. ¿Tendrá autoridad moral el señor Benítez para tratarme así? ¿Tendrá autoridad moral el señor Benítez cuando perteneció al APRA y luego, porque no lo ponen en la lista, estuvo en el fin? Señores, ¿cómo es posible? O sea que es imposible, señores, que un abogado que ha defendido a la corrupción, que ha decidido dinero de la corrupción de la mafia, ahora esté defendiendo a un emblemático. El señor Benítez también se ha olvidado, ¿no?, de que acá se hizo una declaración testimonial de la señora Calawi que la operó, ¿no?, no tenemos tiempo de leer todo lo que han hecho los médicos, ¿qué cosa dice la doctora que la operó? En ningún momento manifestó que ha sido torturada, lesiones quemaduras compatibles con la tortura, la señora Teresa Calawi que la recibió junto con Pinto, ella en ningún momento manifestó haber sido víctima, acá está el señor Benítez para que lo lea, acá tenemos el informe neurológico que coincide con Suecia, con México, coincide con este, inclusive con el hospital militar, con SEDEMA que le hizo la tomografía, perdón, la resonancia magnética, o sea que en ese caso, ¿no?, todo coincide, yo lo que digo que la anestesia le causó la tortura y lo dice el mismo médico en el programa de Hillebrand donde los socios del señor Benítez le dicen el chalcal de la mafia como se queja de toda la prensa, también el doctor reconoce, puede ser causa de la anestesia, por favor, pase ese video para que sea objetivo el programa y no se vaya para un solo lado, pero en ese caso, pase el video y el doctor dijo eso, pues se puede deber a la anestesia y los síntomas neurológicos de la señora La Rosa son todos similares en México, en Suecia, en Serema, en el informe del presidente, o sea, que no hay la cara y discutir el cinto. ¿Cómo tiene el congresista Heriberto Benítez? Dos minutos. En primer lugar, quisiera rechazar de manera tardante las infamias que está diciendo mi colega porque jamás he recibido medio de la corrupción. En ese proceso del tráfico de armas, los familiares de Iván Cancho fueron al colegio de abogados de Lima e intervino también la defensoría del pueblo para sacarlo de un cuartel y pasarlo a un penal común porque sabíamos que el famoso Plan Siberia era una mentira y era una patraña e incluso se llevó a hacer una confrontación con la congresista Marta Chávez para demostrar si había tenido o no participación a quienes hoy día está defendiendo a Alfredo González sin darse cuenta o tal vez con plena conciencia y convicción de lo que está haciendo. Entonces, en primer lugar, rechazo esa infamia porque no soy abogado de ninguna corrupción. En segundo lugar, los testigos que sigue ofreciendo mi colega González son testigos que sus propias declaraciones las contradicen. Esos médicos estuvieron en el hospital militar y no estuvieron en el cuartel general, no participaron de la tortura. Los médicos que estuvieron al momento de la tortura fueron otros porque el propio coronel Carlos Sánchez Noriega reconoce en el cuartel Simón Bolívar y eso obra en el expediente que cada cierto tiempo que la interrogaban a Leonor La Rosa entraba un médico para tomarle la presión, para golpearle la columna y para ver cómo se encontraba o en qué estado estaba de salud. Yo nunca he visto en mi vida que un interrogatorio se haga con un médico al costado se haga en un sótano de inteligencia que después sus paredes han sido tapeadas las escaleras clausuradas y ahora la han convertido en una especie de suite y cuando bajamos al sótano del CIE el propio coronel hoy jefe del CIE 30 segundos el propio jefe reconoció que esas paredes habían sido tapeadas y las escaleras clausuradas entonces no es que yo mienta ni sorprenda no es que yo reciba dinero de la corrupción lo que pasa es que mi colega lo han orientado mal y le han puesto un libreto equivocado no le han contado la verdad completa y por eso continúa sorprendiendo y engañando y haciendo un papel de un parlante de la mafia que lo que busca es difundir ideas que quieren confundir al país para engañar felizmente Reportajes es un programa serio que nos permite llegar a la opinión pública y demostrar por qué he dicho y por qué hoy día se comprueba que mi colega está vendiendo cebo de culebra Yo creo que es muy claro que el abogado de la mafia y el doctor Benítez no conoce que el señor Cantera hizo la denuncia el 24 de febrero de 1997 reconoce que hubo el paro caro respiratorio acá está reconoce que hubo paro respiratorio y en ningún momento habla de tortura porque dice que tiene el derecho de conversar con sus familiares y un abogado de dichos oficiales me indicaron que no tenía ninguna orden manifestando que esta actitud era un abuso de autoridad porque no la dejaban ver a su señora en ningún momento dice torturas ni tormento como ha vendido yo creo que también el señor Arrieta un mentiroso porque la comisión Tausen yo se la replico a la señora Tausen y le digo muy claro señora Tausen no consignó usted en su informe final el caso de Leonora Rosa ¿por qué? y los hornos crematorios tampoco lo pone porque después se comprobó que los hornos crematorios eran de 100 grados y para cremar una persona se necesita 800 grados a 1000 grados centígrados o sea esa señora Arrieta lo voy a denunciar por mentiroso por utilidad porque la señora Tausen no lo pone en su informe final y el señor Benítez sabe perfectamente que yo le replico en el pleno ese caso el 17 de febrero la señora Rosa escribe esta o sea si estaría mal con hemorragia nasal y todo escribe esta declaración el 17 de febrero dos días antes de entrar a la clínica con su puño y letra dice cuando la agarran en la Costa Verde dice que el oficial Aguilar dijo que estaba riquísima y me abrazó fuertemente empezó a besarme como vieron señores inspectores no hubo sexo ¿no? falta 30 segundos esto fue por una mejor en el trabajo un lugar más prometedor acá está lo que firma ella y escribe el 17 de febrero dos días antes de entrar al hospital yo lo que quiero decir es que esta señora ¿no? el problema es anestesia lo dice su médico su médico Cruz lo dice en el programa de Gilebrand que la anestesia puede ser una de sus causas y lo dice y la razón dice que fue torturada por eso es porque ella me lo contó hay 29 testimonios en los procesos muy bien y ninguno dice que está torturada doctor Benítez dos minutos bueno evidentemente que pueden haber de repente 30 o 40 personas que no estuvieron en el acto de la tortura y siempre van a decir que no vieron nada ni nunca fueron testigos de nada eso se consigue porque hay momentos en los procesos penales en que la gente busca testigos y los encuentra más aún si están asustados porque no se olvide que si uno de esos testigos hoy día sale y dice yo vi la tortura puede ir 10 años a la cárcel por no haberlo denunciado en su momento entonces tienen gente asustada tienen gente amenazada tienen testigos que están buscando y la pregunta clave que debe hacerse el amigo televidente es ¿por qué llega León Ola Rosa al hospital? ¿porque estaba viendo televisión en su casa? ¿porque se cayó de una escalera? ¿porque alguien le empujó en la vereda? no viene porque la traían del servicio de inteligencia del ejército llevada en una ambulancia del cuartel general por agentes de inteligencia y un médico que la ingresan de manera misteriosa y aparece en una habitación y después se realiza todo este informe donde medicina legal los médicos del instituto de medicina legal demuestran que ha habido golpes torturas y quemaduras no lo digo yo acá está no tiene de la tortura antecedentes perdón señor por favor acá está señor González señor González perdón el debate no puede continuar si es que no respeta el debate no puede continuar si es que no respeta pero que respete señor González por favor acá está acá está acá está el informe le voy a leer antecedentes diagnósticos traumatífalo encéfalo cráneano neve holicontusa escuelas encefalotí hipóxima por paro carlos ese es de la segunda vez son dos veces que entró son dos enero y febrero en la tortura no fue un solo día fue todo un proceso acá está fíjate ella entra el 16 de enero sale el 18 por un desmayo que ella la reconoce y tiene 15 ella reconoce en el video de Pamela que le vendieron consejo culebra Pamela y tiene 15 días de descanso del 27 de enero regresa el 11 de febrero o sea señor Benítez no mienta yo tengo ese informe también es el informe es el mismo es el mismo es el único es el único certificado médico del ministerio público no mienta señor Benítez no es certificado médico es el informe médico usted vive de los dólares de la mafia lamentablemente por favor ustedes dos son invitados de mi programa yo los he invitado les pido a los dos una intervención y respeto a las mecánicas del debate que ya había establecido pero no puede mentir por eso vamos a retomar por favor pierden los papeles porque no tienen argumentos tiene un minuto vamos a retomar por favor señor González permítalo hablar por favor lo que pasa es que a veces a la gente le dan documentos incompletos o se los dan confundidos entonces hay que leer no hay peor ciego que el que no quiere ver y aquí está bien claro traumatífalo encéfalo craneano leve policonturso quemaduras en las manos y acá está la consecuencia quemaduras de segundo y tercer grado ocasionada por contar lea el siguiente parra lea el siguiente parra todo está claro entonces si se produce un acto de esta naturaleza yo le pongo el ejemplo claro al televidente si una persona va manejando un vehículo y atropella a una persona y el atropellado es llevado al hospital y producto de la intervención médica termina invalio quiere decir que el que atropelló no tiene la culpa que la culpa la tiene el médico eso se llama en materia penal el endose de la responsabilidad hoy en día lo que quieren es echarle la culpa a los médicos para querer demostrar algo que no existió por eso es que nos engañan por eso es que y se ponen alterados porque no tienen razón ni argumentos para explicar tengo que aclararle a los dos invitados por favor que respeten la mecánica del debate que no se interrumpan cada uno va a tener un minuto para hacer su réplica y por favor no se interrumpan respeten no solamente a la teleudiencia sino por favor a mi persona soy la moderadora no se interrumpan muy bien muchas gracias yo quiero acabar con este sentido fíjate el señor Benítez es un vendedor de sebo y culebra porque no puede ser que el 16 de febrero siendo presidente de la comisión de derechos humanos declaren RPP que evidentemente los que estaban presos eran chivos expiatorios no puede ser que diga que la sentencia fue hecho en el servicio de inteligencia presidente de la comisión de derechos humanos y que ha hecho por los oficiales pero tal vez condenarlos como autores directos y materiales de hecho me parece que fue solo un exceso sino una injusticia siguen presos señor Benítez que ha hecho usted por esos oficiales por esto lo han denunciado por omisión de denuncia y seguro va a ser víctima de una acusación constitucional en el congreso por delito de función señor Benítez porque aparte de usted ser abogado de la mafia abogado de los hay vas cancho haber recibido de ellos usted como presidente de la comisión de derechos humanos no ha hecho nada por esos dos peruanos que están presos cinco años y medio y en este momento siguen abiertos los juicios y yo lo que pido que el señor Saavedra que está viendo el caso cerca de 18 meses acabe con su denuncia minuto final congresista bueno yo lo que quisiera decir es que no solo deben haber dos presos deben haber más porque el gobierno de Fujimori tuvo una política de violación de los derechos humanos y no queremos ahora que salgan a confundir y engañar al país y la declaración de mi colega que señala mi colega Alfredo González nuevamente la lee por partes hay que leer las cosas completas porque yo dije no creo que se llegue al extremo de haber una inocencia y después sigue y él lee la parte por eso le pone tres puntos ofensivos porque siguen confundiendo y engañando al país las cosas tienen que ser claras hay una persona que fue víctima de torturas y de quemaduras fue llevada al hospital militar hubo un proceso se realizará uno nuevo pero lea desde la primera línea no desde la última las cosas se leen completas se leen claras no se engañan la televisión la televisión no es para vender cebo de culebra la televisión es para decir la verdad nosotros tenemos que estar frente al televidente a quien yo lo respeto y a quien les digo que si en algún momento he reclamado es porque está por medio mi honor y mi reputación y yo no voy a aceptar que nadie me diga que miento o que trato de engañarme y que soy abogado de la corrupción muchas gracias vamos a tener una intervención del doctor Carlos Cruz es el doctor que ve a Leonor La Rosa aquí en Lima desde la primera vez que fue internada en su clínica doctor Cruz buenos días y la pregunta es muy concreta usted ha afirmado que las lesiones que presenta hoy Leonor La Rosa han sido producto de una anestesia mal aplicada o podrían haber sido no, yo no he hecho nada de esas cosas pasa en el video de Gilebrand por favor no interrumpa señor González a mi parece que este problema tiene tres puntos que hay que aclarar el primero es que ya nadie duda de la invalidad de Leonor La Rosa ella no puede caminar ella no puede saltar es una invalidad irreversible el segundo hecho es que continúan las torturas a Leonor La Rosa la siguen humillando la siguen persiguiendo no hay piedad para ella y el tercer punto es que nosotros desde el primer momento cuestionamos el diagnóstico del hospital militar ellos dicen que es una encefalopatía hipóxica nosotros decimos que es una secuela traumática politraumática y ha ocasionado un problema en la médula espinal una cosa es que ellos dicen que la lesión es en el cerebro nosotros decimos que la lesión es en la médula espinal hasta que demuestre lo contrario muy bien muy bien muchísimas gracias por su intervención doctor Cruz 30 segundos finales para cada uno doctor Benítez era finalmente recordar lo que dijo el defensor del pueblo quien es una persona con autoridad y la que nadie puede cuestionar en su momento dijo como producto de la entrevista realizada a Leonor La Rosa en esa oportunidad se pudo conocer las circunstancias en que tales actos se cometieron yo no creo que para esto que le llaman inventado se va a prestar el defensor del pueblo médicos abogados magistrados una institución militar si Fujimori y Montesinos tenían el control del poder porque se sometieron y aceptaron que había habido un acto de tortura si para ellos era más fácil decir todo lo que está diciendo ahora Alfredo González que les costaba sacar esos cartelitos en esa época lo intentaron lo dijo en su momento el general Castillo Mesa lo dijeron otros y nunca pudieron convencer a nadie 30 segundos el doctor Cruz tiene 3 versiones primero la anestesia las torturas pero dice que ella le dijo que es tortura y 3 el estrés entonces el doctor Cruz que pase si hubiera este programa hubiera sido objetivo hubieran sacado la declaración del doctor Cruz donde dice recientemente acabo con las palabras del abogado de los Aibar Cancha y abogado de la mafia de la corrupción fue no solo un exceso sino una injusticia condenar condenar a esos oficiales que están presos él lo dijo en RPP todo completo usted acaba la entrevista con él y acá está lo que dice la CIA lo que dice Bush el gobierno de Estados Unidos ¿y dónde dice que me han pagado? muy bien señores usted trabaja gratis hasta vos y tiempos muchas gracias a los dos por haber estado esta mañana por haber estado esta mañana en el programa ha sido un debate encendido se han vertido muchas opiniones encontradas y muchos calificativos me imagino que el tema va a dar para hablar ustedes han escuchado aquí todas las versiones sobre este caso muy bien gracias gracias